...contigo Celia, porque tú oficialmente estás soltera, y digo oficialmente, pero todo el mundo sabe, no hay que ser muy listo para saber que tu corazón late muy fuerte por uno de mis isleños. Sí. ¿Cómo estás? La verdad que estoy súper bien, súper orgullosa de mí misma y más segura que nunca. Pues vamos a ello. La pregunta es, ¿con qué isleño te gustaría emparejarte? ¿Qué es lo que isleño te gustaría? Así que, siendo clara, en este mundo de guerra solo tú me das paz. Te quiero. El isleño con el que quiero emparejarme es... Miguel. ¡Qué bonito! ¡Que ya podéis dormir juntos en la misma cama! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Contentos por estar otra vez juntos, por compartir calma, por todo a la vez. Bueno, yo voy a decir que estoy muy orgullosa de ella y dar las gracias por todo lo que me aporta cada día. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Os deseo lo mejor. Gracias. Adele, la italiana intensa y concentrada como el buen café expreso. Hombre, ¿cómo estás? Pues, aparte de un poquito nerviosa, estoy bien. Tu pareja es Jovan, así que nada, sorpréndenos. ¿Con qué isleño te quieres emparejar? Bueno, vale. La razón es por qué quiero emparejarme con ese isleño, pues son muchísimas. Hemos pasado alto y bajo y la verdad que por lo joven que somos hemos demostrado muchísima madurez, cosa que ni yo me lo esperaba, vamos. Y quiero seguir y terminar esa experiencia con él y seguir me refiero también no solo aquí dentro, pero también afuera. Y entonces nada, tenidiosa, perdón. El isleño con quien me quiero emparejar es... Jovan. Y encima tenéis la bendición por parte del padre de Jovan, es que es maravilloso, es todo perfecto. Mi padre es que es así. Le mandamos un beso también a tu padre. Sí, sí, un besito muy fuerte para mi padre y un besito muy fuerte para esta relación tan fuerte que hemos conseguido entre los dos. Y como ella tú dices, somos jóvenes, pero hemos conseguido una... Estabilidad. Una estabilidad y somos... Me faltan las palabras a veces. Segunda pareja feliz y vamos a por Bea. Cuéntanos, ¿con quién te quieres emparejar? A ver, las razones por las que quiero emparejarme con este isleño son muchas. Principalmente porque me siento muy segura caminando de su mano. Así que el isleño con el que quiero emparejarme es... Mamá. Saúl. Muy bien. Vamos mejorando, poquito a poco. Mejorando. Vamos mejorando. Enhorabuena, chicos. Gracias. Si llegáis a la gran final, seréis la única pareja que se ha mantenido como tal desde el primer día. Sí. Sí, bueno, yo estoy muy feliz de precisamente eso, de lo que hemos construido hasta ahora. Yo creo que también es el inicio, como ha dicho ella, de una gran aventura y ojalá la podamos seguir teniendo fuera. ¡Ay, quiero ir a la moda! 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 ¡Ay, quiero ir a la moda!